...apañar la cosa, pero tampoco salió bien, porque no teníamos las herramientas fiscales para poder aplicarlo. De ahí, la exigencia de Cambiemos Villalba para tratar de hacer las cosas medianamente bien. Este año, por fin, esperamos que, gracias a esta modificación que hoy se trae a pleno, y que recordamos, es una respuesta a una petición de Cambiemos Villalba, esperemos que, por primera vez en varios años, la gestión de la feria se lleve a cabo en la más estricta legalidad y transparencia. Expresamos, por tanto, nuestra conformidad en cuanto a que se han respondido las demandas que presentábamos en nuestra moción en junio de este año, y, además, en los términos en los que lo solicitamos, con la inclusión de dos nuevos apartados, como se ha comentado ya, que regularán los puestos de artesanía y la feria de atracciones. Consideramos que los resultados de los cálculos elaborados por el técnico, que en la Comisión Informativa nos estuvo comentando que no había una sola metodología para calcular las tasas y él había decidido optar por una, bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que los resultados de esa metodología que ha elegido para elaborar estos cálculos se ajustan de manera bastante razonable a las tasas a aplicar si las comparamos con el resto de tasas de la ordenanza para casos similares, tanto en el caso de los puestos de artesanía, muy similar a las que se aplican a otros tipos de feria de las mismas, de características muy similares, como a las tasas de atracciones que sí que se ven un poquito más reducidas en comparación con otras ferias, porque esta feria tiene una mayor duración. Por otra parte, creemos, y así también lo manifestamos en su momento en la Comisión Informativa, que las tasas para los puestos de alimentación a las que hacía mención el compañero de Izquierda Unida también deberían haber sido calculadas como estas dos anteriores, es decir, en función de los metros de cada puesto y el número de días, y no una tarifa plana, porque esto puede dar lugar a confusiones. En este sentido, lo hemos solicitado así a la concejal, a la responsable de Hacienda, quien, sin embargo, ha hecho caso omiso de esta recomendación. Y aquí yo creo que ha dejado pasar una buena oportunidad para que las cosas hubieran quedado perfectamente hechas. No costaba demasiado, el técnico se mostró a disposición. Se hubiera cambiado esta y las otras ferias que también, en el caso de los puestos de alimentación, presentan unas tasas tipo tarifa plana, pero habría sido un pequeño trabajo con lo que hubiéramos dejado todo perfectamente cerrado. Pero bueno, aún así, no obstante, creemos que es necesario y prioritario que queden reguladas las tasas, sobre todo de los puertos de artesanía y de las atracciones, que suponen la inmensa mayoría de los establecimientos. Y especialmente nos preocupan los primeros, porque en él trabajan durante esta temporada navideña un montón de familias, más de 20 familias en esos puestos. Así que votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bien, nosotros lo que no queremos que ocurra este año es lo que ocurrió el año pasado. Sí que tenían el seguro de responsabilidad civil. Lo que ocurre es que si hubiera pasado algo no se había hecho cargo porque no había autorización municipal. Eso era lo grave. Entonces, nosotros ya votamos a favor de esa moción cuando se presentó porque nos parecía que, efectivamente, que levantar una feria cuando ya llevaba 20 días instalada, pues afecta a la imagen de Collado Villalba porque afecta al ocio, afecta a la hostelería y, por supuesto, afecta a las familias y a los niños. Así que teníamos claro que esto se tenía que resolver. En la Comisión Informativa, nos parece que el técnico ha hecho un buen trabajo porque no es fácil tasar la vía pública. De hecho, ha incluido exactamente los puntos que figuraban en la moción que se aprobó en junio. Y con respecto al punto C, puestos de comida en general, que la tasa se aplica en conjunto y no por metros cuadrados por día, como en el resto, pues se indicó que era para darle uniformidad con respecto al resto de las ferias en las que también se tasaba en Córdoba. Entendemos, en la feria de Santiago o en la feria de primero de mayo, los días de las fiestas son siempre los mismos, pero es que también en la feria de Navidad entendemos que tiene que ver desde Nochebuena hasta Reyes y que cualquier cosa que se retrase o se adelanta, pues no se puede llamar feria de Navidad porque va más allá de la época de Navidades. Entonces, tampoco creemos que esto tenga que ser un punto por el que no vayamos a votar a favor. Creo que se ha traído tal y como se indicó en la moción y esperemos que este año ya todos los vecinos podamos disfrutar de esa feria en condiciones. Así que nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Gracias. Señor Terro, me confirman que en la mayoría de los ayuntamientos es en el mes de octubre cuando se traen los precios, las tasas, las ordenanzas fiscales, porque, bueno, pues así da tiempo a publicar y ya salen para el año siguiente, en este caso para la Navidad de este, pero que es lo habitual que se traiga en el mes de octubre. Y respecto al punto que más hemos debatido, yo era la primera que no entendía por qué no se había puesto por metros cuadrados y, como ha dicho la señora Martín, el técnico nos explicó que era por dar uniformidad a todas las ferias. Y si han tenido tiempo de comprobar las ferias, efectivamente, por ejemplo, las fiestas de mayo en el Gorronal están calculadas sobre cuatro días y este tipo de puesto cuesta 100 euros. El precio, si hacen una regla de tres, sale exactamente igual, lo que pasa que sobre cuatro días y, como he dicho, sin el descuento de ese valor catastral que hemos venido aplicando desde la bajada del valor catastral desde 2015. En las fiestas de San Antonio van por parcelas, son siempre los mismos metros y están definidos dónde va el tren de la bruja, dónde va la churrería y dónde van las patatas fritas. Está definida por parcelas. Y en el caso de Santiago, que sí vienen por metros, es lo mismo, son unas parcelas definidas, pintadas y, en ese caso, vienen por metros, pero es que siempre miden los mismos metros. Y por eso el técnico ha considerado hacerlo así. Los días están calculados lo que duran y la feria de Navidad, pues puede ser que algún cacharrito o algo sea más cuando los niños están de vacaciones, pero realmente el resto de la feria no empieza en Nochebuena. Tiene que empezar antes porque, si no, no llegamos a tiempo de mandar la carta. Por eso dura tantos días. Votaremos a favor. Gracias. Entendemos, entonces, que su posición de voto es en contra, ¿no? Vale. Pues se somete a votación a este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Este punto queda aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales de Reno y Alberto Sánchez Caballero. Alcaldesa, yo me abstengo. Ah, la abstención de Mónica Díaz Alonso y el voto en contra del Grupo Izquierda Unida. Se hace un receso de 15 minutos. Gracias. 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 Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales.